Hey hola como estan les habla Randy de su canal ERW el rincón del wrestling y como ya lo vieron en el título y la miniatura del vídeo el día de hoy tenemos surtido rico la sección del canal en la que tocamos las noticias más relevantes de la semana y toca el turno de hablar acerca de toda la polémica relacionada con nati nobel y mister aguila el próximo gran evento internacional del consejo mundial y su invasión en mlw y mucho más cracks en noticias internacionales hablemos un poquito acerca de lo ocurrido en este pasado episodio de monday night road y es que el luchador mexicano dragon lee estuvo protagonizando un tremendo mano a mano en contra de chad gable un combate que la verdad se terminó robando el show y que fácilmente puede ser de los mejores que se han dado en este último semestre del año en donde al final y de manera bastante contundente fue dragon lee quien se terminó llevando la victoria y bueno ya que estamos hablando de dragon lee de igual manera esta semana se grabaron los episodios del show speed pues bien el propio dragon lee ha avanzado hasta la semifinal en donde se estará midiendo ante tosawa y de llevarse la victoria se convertiría en el retador número uno al campeonato speed que actualmente ostenta otro luchador mexicano como lo es el ídolo andrade así que ojito que por ahí la siguiente semana podremos tener un enfrentamiento entre mexicanos teniendo este título de wwe de por medio y recordándonos un poquito todo este pasado que tuvieron ambos formando parte de los ingobernables nos dejaron caer la siguiente imagen con la siguiente información en donde se nos confirma que se viene otro evento internacional este próximo 13 de diciembre pero 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 la gran pregunta es será acaso este evento internacional la versión mexicana de forbidden door que hemos venido platicando desde hace tres o cuatro meses y es que no sé si recuerdan pero en su momento hablamos acerca de que el consejo mundial tenía planeado llevar a cabo un evento internacional similar a forbidden door con varias empresas internacionales así que será cuestión de esperar un par de semanas más para que se revele toda la información relacionada a este próximo magno evento con el que el consejo mundial muy probablemente esté cerrando el año 2024 y bueno ya que estamos hablando del consejo y su internacionalización hablemos hacer que de su alianza que aún mantiene con la promotora es la empresa mlw y es que este próximo 9 de noviembre estarán presentando el evento lucha apocalipto el cual está anunciado como un sold out en donde tendremos un smash entre empresas y entre los que estarán participando pues tenemos al príncipe de plata y oro místico quien estará defendiendo su campeonato de peso medio ante titán y averno de igual manera lluvia y persephone que harán ganar el título de peso pluma en su versión mlw ante la campeona yanaykai y bueno de igual manera tendrán participación luchadores como los atlantis pelino magnus último guerrero entre otros y bueno cracks cambiando completamente de información hablemos un poquito acerca de la nueva polémica en la que se ha visto involucrado el director de talentos de triple a latino y es que de nueva cuenta otro luchador alguien del medio ha salido a hablar y a dar fuertes declaraciones en contra de la piel y es que hay que recordar que desde que abrió su podcast y desde que llegó a la triple a como que ha tenido varios problemas con sus compañeros como por ejemplo con el elegido el luchador que en su momento reveló que no pudo bailar en una de las funciones en donde se presentó con triple a en esta gira retro la razón hubo órdenes directas ya que el único que podía bailar era latino a eso vamos a sumarle el problema que tuvo con escoria un luchador cuya carrera se ha caracterizado por jamás meterse en problemas quien terminó saliendo de triple a luego de que el latino ver lo terminara de exhibir delante de sus compañeros y bueno también tenemos el caso puntual de kanek un luchador que se molestó con latino ver cuando en su podcast revelara su nombre de pila es decir parte de su identidad y seguramente se están preguntando quién fue ahora quien habló mal del latino ver pues bien no se trata de otro que de mister águila un luchador que en las últimas semanas pero específicamente en estos últimos días le ha dado con todo al latino ver insinuando y declarando cosas pues bastante delicadas como pueden ver en pantalla por ahí mister águila insinúa que el éxito que ha tenido el latino ver no es precisamente por ser buen luchador sino por haber hecho ciertos favores que no podemos explicar a detalle comparándolo con el caso tan polémico actual de los estados unidos el caso vivir y bueno de igual manera luego de este último podcast que hizo junto a la región montana tiffany de quien también declaró algunas cosas medio fuera de lugar pues como que mister águila se cansó de todo y amenazó con abrir su propio podcast en donde estaría revelando los secretos más oscuros del latino ver pero bueno al final de cuentas su opinión es la más importante así que no se vayan sin decirme qué opinan acerca de todo esto háganmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y muy bien esto fue todo por el día de hoy si te gustó el vídeo no te vayas sin dejarme un like si eres nuevo en el canal suscríbete que eso me ayudaría muchísimo no te vayas sin dejarme tu opinión en la caja de comentarios te habló randy del rincón del wrestling y nos vemos en la próxima